Venezuela es la tierra donde nací y donde he visto que todos los venezolanos hemos querido aprender y que lo hemos intentado y realmente no lo hemos logrado, no por nada en especial, sino porque uno nunca termina de aprender en esta vida. Imagínate un país, imagínate un planeta, nunca terminamos de aprender, estamos en el proceso siempre. Superautos, Jaya Lía, hoy mismo Salesman, Janma Diagnostic Lab, pruebas PCR COVID-19 con resultados garantizados el mismo día. K-Export, somos tu agente de envíos. Conquistó el corazón de Latinoamérica con sus novelas y sus canciones. Hablar del ídolo de generaciones es hablar de al menos 23 papeles protagónicos y más de 20 millones de discos vendidos. Hoy, con más de 40 años de exitosa carrera, asegura que lo que quiere es vivir. Acompáñame a conocer la historia de este artista venezolano que es hoy sin duda alguna parte de los exitosos. La historia de este artista venezolano que es hoy sin duda alguna parte de este artista venezolano que es hoy sin duda alguna parte de este artista venezolano. Bueno, esa pregunta no es muy difícil porque cuando me preguntas quién es Guillermo Dávila para mí, yo digo, ah, ese es mi papá. Es lo más fácil, pero eso encierra otras cosas porque no solamente es o fue mi papá. Ese era un tipo sumamente creativo y ese caballero era más popular que la yuca en Nueva York. Sí, él se iba a pie para su trabajo. Él trabajaba en la INOS, Instituto Nacional de Obras Sanitarias en Venezuela. Y él estaba siempre en la compañía de planos. Trabajaba de pie muchas horas. Y ese era un tipo que estaba duro. Entonces decía, no, yo me voy a pie para el trabajo. Y se caminaba como 10, 12 cuadras para ir a su trabajo. Y era, yo digo, más popular que la yuca en Nueva York porque él iba caminando para allá y por todos lados era así. Parecía un famoso candidato político. Ok, él caminaba y era, ¿cómo está fulana? ¿Cómo está? Y era muy popular, era muy querido. Ese para mí es el principal Guillermo Dávila. Pero Guillermo Dávila, el de acá, el artista, simplemente yo lo recuerdo como alguien que siempre está aprendiendo. No solamente de mi papá, sino de mucha gente. Bueno, tiene que ver mucho, por supuesto, la familia. Porque a mí me gustaba mucho dibujar, pintar. Entonces, en las baldosas del baño, cada cuadrito, empecé a pintar con crellones de cera, un paisaje por cada baldosa. Y mi mamá dijo, ahora limpiar todo eso que ensuciaste, que no sé qué. Y mi papá, bajo cuerdas, en vez de regañarme, me dijo, aquí te tengo un regalo. Y me regaló un libro que se llama La Pintura al Óleo. Ese fue el primer contacto que tuve con el arte realmente, ese libro, La Pintura al Óleo. De allí salí a estudiar a la Escuela de Artes Plásticas Arte Puro. Y en el Arte Puro conocí a alguien que era más loco que yo. Y entonces dice, ¿por qué no me acompañas un momentico al Ateneo de Caracas? Que están buscando gente allí para que trabajen obras de teatro. Pero yo estoy trabajando ahí de pintor. De pintor de paisaje detrás del escenario, de escenografía. Ah, bueno, yo voy contigo. Y llegamos ahí, lo primero que me conseguí fue a un gran director de teatro. Y estaba diciendo, ¡TRANCE! Yo decía, ¿qué es esto? Y todo el mundo empezó a ponerse raro. Yo decía, ¿qué es esto? Entré en el sitio de ensayo. ¡TRANCE! Y entonces este se paraba de manos de cabeza. Se volteaba. ¡Dale, dale, sígueme la corriente! Y yo revolcándome en el piso, muerto de la risa. Pero así fue como entré entonces a hacer una obra de teatro que creo que se llamaba Mecanismos. Este director, yo creo que duré dos días ahí. Y ya me fui porque después entré, fue en un teatro de títeres, que era más fácil hacer las escenografías, con Gallardo, creo que se llamaba Álvaro Gallardo, el director de ese taller de títeres, donde empecé realmente mi carrera de actor. Pero fue porque faltó un actor mientras yo estaba pintando la escenografía. Y el director dice, mira, ¿tú puedes leer esto y agarrar este muñeco y moverlo? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por qué? No, es que no ha llegado el actor. Entonces dígame eso. Yo con un libreto por primera vez en mi vida y un muñeco aquí así, detrás de un backing. Dicen, hola amiguitos, no sé qué, no sé qué más, esto y lo otro. Termino yo de cumplir con esa ayuda y me dicen, qué bien lo hiciste, qué bien, qué bueno. Oye, ¿tienes el papel? Yo digo, no, yo no quiero. Yo no quería ni de broma eso, por no decir otra palabra. Bueno, de los cuentos esos, de esas bromas de los títeres, yo formé parte de Arte de Venezuela, la escuela de Levi Russell, a donde me empecé a preparar. De allí salieron escritores, actores y, bueno, también tiene que ver un poco la vida romántica. Yo tenía una novia que trabajaba en televisión. Yo no hacía televisión. Yo puro teatro y música y de repente me dice, oye, ¿sabes que están buscando un actor para hacer un personaje que toca guitarra? No piensen que es Ligielena ni nada de eso. Un actor en una novela donde, imagínense, yo era el hermanito chiquito de Hilda Carrero. Y entonces empecé a hacer el personaje allí, dirigido por, ay, no se me olvide el nombre también. Empecé a hacer una novela hasta que me llaman del canal de la competencia. Ese era el canal cuatro primero. Después me llaman del canal de la competencia y voy allá a hacer más televisión. Y me tropecé con José Ignacio Cabrujas dirigiendo una cosa que se llamaba La Señora de Cárdenas. No, mira, es que ya esto no es matemática, esto es cuestión de destino. Preséntame a tu hermana. ¿Cuál hermana? Yo soy su mamá. Ah, pero bueno, vale, tú me estás siguiendo, ¿verdad? No, no, vale, yo vine a comprarme un pantalón. Lo que pasa es que tenemos el mismo gusto. Ya, sí. Señora, perdón, espero que ustedes se parecen mucho a su hija, parecen más bien hermanas, ¿no? Gracias. Mucho gusto. Me llamo Julio. Me gusta mucho su hija. Fue bien interesante, fue bien interesante para mí. Y vuelvo a Benevisión a hacer otra vez. Y ahí empecé hasta que me presentan en Benevisión algo que se llamaba Ligielena. Oye, estamos interesados, sí, chicos, para que haga el personaje de un muchacho que canta, que bla, 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 con César Miguel Rondón en la pluma, pues, escribiendo. Y así se me apareció la Virgen y empezó toda esa racha de fortuna y de logros, pues, en mi vida como artista. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti. Bueno, por supuesto que eso fue una gran satisfacción, porque yo la disfruté mucho, me la gocé muchísimo. Pero ya yo había tenido experiencia en otras novelas y la bellísima Delia Fiallo, quien escribía esas novelas románticas de actores de hace muchísimos años, yo me la disfruté muchísimo, aunque eran novelas rosas muy convencionales. Ella era una escuela para todo el que hiciera telenovelas en esa época, tanto escritores, actores, directores, porque ella tenía justo la medida para manejar ese romanticismo, cómo se maneja dentro de la televisión y cómo podía tener tantos éxitos uno detrás de otro a través de los años. Y ella me escribió un personaje donde el personaje se llamaba Juan Luis, por decir. Y yo era un actor de reparto y me puso Juan Luis. ¿Sabe qué ponen? Juan Luis con una línea abajo, dos puntos, y dice aquí Guillermo que diga lo que le dé la gana. Sí, porque a lo mejor ella me pone eso y yo me sentí orgulloso. Dice, oye, qué bien, me va a dejar decir lo que le dé la gana. Ese es un personaje que me encantó hacer, porque, claro, ella me busca a mí por aquello de que yo tocaba guitarra y entonces yo interpreté mal. Yo interpreté, ah, que yo podía decir, no, yo podía hablar de lo que más o menos tenía conocimiento, que era de la guitarra. No de meterme en la trama e inventar textos, pero, ¿para qué me dijo eso? Después tuvieron que desarrollar muchas ideas. Esa es una gran satisfacción. No, 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 no. Esa es una canción sumamente bella y la gran satisfacción fue Solo pienso en ti, porque se apareció en mi vida y empezó a aparecer también, yo iba a decir que en mi muerte, se apareció en mi vida como artista, grabándola, conociendo la historia y después se me apareció en mi vida, igual que se me aparecían los temas de muchos, los artistas. Pero esto era porque yo me montaba en el carro, iba a mi casa o salía y ya yo me oía en la radio. Pero ni siquiera me dio oportunidad de empezar a hacer promociones radiales, ¿no? Como después sí tuve que hacerlo, sino que ya eso estaba más que montado, porque la novela ya tenía una promoción demasiado grande y el tema central de la novela era Solo pienso en ti. Yo le digo, Solo pienso en Fleet. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti. 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 Hay que tener cierto equilibrio para no transgredir los principios básicos de los seres humanos, que es eso, educar, compartir, y sobre todo si se hace con amor y con justicia, yo creo que sí podemos seguir adelante. Y no hay que juzgar ni justificar a nadie por si lo está haciendo bien o mal dentro de la música o del arte. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. A mí ya tan solo hace falta un poco de silencio y paz, sentarse a la orilla de un río mirando su agua de cristal. Las cosas a veces confunden y funden el bien con el mal. Si buscas en ti siempre encuentras respuesta y seguridad. Venezuela es la tierra donde nací y donde he visto que todos los venezolanos hemos querido aprender y que lo hemos intentado y realmente no lo hemos logrado, no por nada en especial, sino porque uno nunca termina de aprender en esta vida. Imagínate un país, imagínate un planeta. Nunca terminamos de aprender, estamos en el proceso siempre. En la vida enamorándome más de ti, cada minuto, cada instante, enamorándome mucho más. De esos dos besos que te das después de haber amado, De tantas veces que he dormido en tus brazos, Me miras y me dices, te quiero solo a ti, Enamorándonos a la vez. Y cuando tú no estás... Lo que me depara el destino, yo no estoy esperando absolutamente nada bueno, nada malo. Simplemente yo quiero vivir mi vida, quiero llegar a ser siempre un tipo cabal y feliz. Me abrazas fuerte en la lucha, me enloquece cuando haces la imitación De una mujer fatal que me quiere seducir. Es cuando todo, todo este amor que siento Me descontrola, me acelera Todo, todo explota, todo, todo en mi cabeza. Yo estoy preparando, estoy haciendo un programa Que lo voy a pasar por mi canal de YouTube El canal se llama Guillermo Dávila TV Así que déjame hacer mi promoción aquí Guillermo Dávila T mayúscula, V mayúscula Y entonces, bueno, el programa que voy a poner allí es uno como los cuentos de Guillermo Otro que voy a hacer, uno con un moped que me hace entrevistas a mí Y hace entrevistas a otras personas Moped porque yo hice también esos muñecos, los fabriqué Entonces, quiero hacer eso Ese es el nivel profesional Lo que quiero es vivir la vida Y otra cosa también que voy a hacer un programa de humor Con un gran amigo Porque, ay, yo no sé si decirlo de palabra Ustedes pónganle un pito Es que somos un par de amigos que somos unos jodedores Carabota Digital Otorga el presente reconocimiento Por su trabajo Y destacada trayectoria a Guillermo Dávila Los exitosos O sea, mil gracias Esto es, de verdad, un grato reconocimiento para mi vida Para mi gente Y este no es un premio mío, nada más Este es un premio para toda la gente Que siempre trató de ayudarme O de mantenerme así, como siempre En los lineamientos que son Con todo y los errores Los quiero mucho, muchas gracias Gracias, gracias de verdad por este reconocimiento Que Dios los guarde Es difícil dejar de pensar En todas En todos ustedes Y por eso Solo pienso en ti Solo pienso en ti